Hola chicos y chicas, soy Rob Camilio, soy el director del área de modas de la Universidad Creativa, o sea, de styling, emprendimiento y diseño de modas. Estoy muy contento que ya vamos a empezar el 2021 en Q1 con muchísimas fuerzas, pues ahora el área es más grande que nunca, somos muchos, muchos en estas tres carreras, entonces tenemos cuatro profesores nuevos, estamos entrando con más fuerzas que nunca, además que vamos a trabajar en el desfile anual que vamos a presentar en junio. Tenemos muchísimos proyectos y muchísimas ganas de comenzar, entonces entre todas las personas, desde primer ingreso hasta el puro final, podemos participar ávidamente en lo que va a ser el desfile más grande y más importante en la historia de la UF. Nos vemos en clases, de manera virtual. Chao.